Yo no recibí ninguna comunicación, ni del licenciado del abogado Barrientos, ni de Fais y Caffi, en razón de su renuncia. Ellos la han presentado al Tribunal Supremo Electoral como ciudadanos, son libres de presentar las renuncias, pero la ley es clara, es el partido, las autoridades del partido quienes deciden las sustituciones en caso de darse renuncias voluntarias. No, de ninguna manera Luis Zelaya le va a exigir a nadie a nivel nacional la renuncia a un cargo de elección popular sobre el cual el pueblo decidió. ¿De no aceptar estas renuncias siguen igual en sus cargos? De no aceptar, pues ya las presentaron, usted renuncia. Aquí hay que ser de una sola pieza, Kelly. Si usted dice hoy sí, diga mañana sí, diga pasado mañana sí. Ese es el tema de los políticos. Hoy dicen sí, mañana no, luego se les olvida dos, tres meses atrás. Yo vengo, reitero, con otra formación y con otros principios. O sea que Juan Carlos, este Cicafi, Juan Carlos Barrientos y Gabriela quedan fuera. Si ellos presentaron su renuncia, ya han presentado su renuncia. Gabriela Núñez no tiene que presentar ninguna renuncia porque ella no iba a ningún cargo a elección popular. ¿Y de ser verificadas estas renuncias serían las autoridades que propondrían los institutos? Así es, así lo establece claramente la ley electoral. ¿Vamos a decidir, o sea, lo hacemos en función de consenso. Obviamente en los movimientos en que ellos fueron electos, la sugerencia y la propuesta va a ser tomada en consideración en primera instancia, así debe ser. Pero quien tiene la decisión final es el central ejecutivo en aras de lo mejor del partido y lo mejor para el país. ¿Y esto no generará fricciones al interno del partido? Bueno, yo reitero, yo he recibido muestras de apoyo a nivel nacional de candidatos que estaban en el movimiento de Gabriela Núñez y de otros movimientos. Si algo prevalece hoy, por encima de todo, es el amor al partido y el respeto a su ideario y a sus principios. ¿No se quebranta la unidad? No, de ninguna manera, de ninguna manera, no, no, no. La unidad del partido es un hecho consumado. Obviamente todos buscan espacios, pero hay que entender en dónde y cuándo puedes aportar al partido. Cargos de elección popular, eso se determinó el 12 de marzo.